Pues es que eso es lo que yo no entiendo Irving, estás a dieta de no comer azúcares Pero compras un paquete de 10 kilos de azúcar Pero este es natural, es azúcar, azúcar, azúcar Es lo mismo que morde una caña pues Ah, entiendo No hay nada más natural que eso O sea, no entiendo, un paquete de 10 azúcares Para 10 años Hijo de la mañana Y el señor que acá lo que no tiene ni para comprar un medio cuarto de azúcar Si huele a caña Claro Irving No hay nada más